En este mundo hay una sola vida Afortunada para todo ser viviente Que conservamos sin querer tener perdida Que alegre nace la vida que triste nace la muerte Y ser la vida con aquel signo evidente Por una estrella que nada puede cambiar Cuando requea el terror con accidente Así es la suerte y la muerte cuando nos viene a buscar A Dios le pido que proteja mi existencia De un accidente en ese golpe seguro Que cuando quiera tenerme en su presencia En la muerte no me llame así tan claro A Dios le pido que proteja mi existencia De un accidente en ese golpe seguro Que cuando quiera tenerme en su presencia En la muerte no me llame así tan duro Y no es nada morirse Si no lo que hubo es un abuelto No me llame así tan duro Que natural es el desastre de la muerte En todo ser obligación tan conocida Y sin embargo nunca se tiene presente Porque nos duele decirle un triste adiós a la vida Que no pesa al dejar la vida en la muerte Al ver la tumba donde queda un ser querido La larga pena que le queda a sus dolientes Es saber que para siempre de este mundo ya se ha ido A Dios le pido que proteja mi existencia De un accidente en ese golpe seguro Que cuando quiera tenerme en su presencia En la muerte no me llame así tan duro A Dios le pido que proteja mi existencia De un accidente en ese golpe seguro Que cuando quiera tenerme en su presencia En la muerte no me llame así tan duro Bueno y que descanse en paz ¡Vaya!